Un placer, muchísimas gracias por sacar el tiempo para conectarse. Como dijo Marlon, hoy corresponde al tema de planificación turística territorial. Voy a compartirles en este momento mi presentación. Y ya entre unos segunditos inicio. Formalmente, Marlon o Cintia, si me confirman, si se puede ver en pantalla todo, porfa. Se está viendo todo en pantalla y no tenemos aquella situación que habíamos comentado. Ok, perfecto, está bien. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar entonces hoy de planificación turística territorial. Para nosotros es de suma importancia y es un tema que no usualmente se dan en el proceso de capacitación, pero sí consideramos importante abordarlo en este programa que tenemos. Porque la planificación muchas veces se enfoca desde la óptica más de institucional, ¿verdad? Instituciones, municipalidades, etcétera. Sin embargo, en estos procesos de planificación, los, a ver, el rol o los papeles que van, tienen que asumir en la parte de implementación los diferentes actores locales, que no solo son las municipalidades, sino que son los empresarios del sector público, las cámaras de turismo, las asociaciones de desarrollo, etcétera, cumplen un rol muy importante en estos procesos de planificación. Entonces, por eso consideramos, pues, importante abordarlo en una charla para fortalecer un poco, tal vez, o refrescar estos temas y conceptos a las personas que ya han participado de estos procesos y a los que no, pues, por darle un poquito de información al respecto. Antes de iniciar formalmente la presentación, sí me gustaría conocer si alguno de ustedes, ya sea a nivel, a ver, local, a nivel de la comunidad, a nivel regional, han participado en algún momento o incluso un proceso de planificación interna de una organización, este, si han tenido, digamos, ese espacio en algún momento, este, y cuál ha sido la experiencia. Tal vez sí, si alguien ha tenido esta participación, tal vez sí me comparten un poquito. Buenas tardes, Durleni. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Perdón, es que como tengo mi presentación abierta, no puedo ver quién me habla. Tal vez sí me regalan el nombre, por favor, gracias. Sí, Rebeca Padilla. Hola. Ah, hola, Rebeca. Todo bien. Todo bien, por favor. Bueno, yo sí he participado, tal vez un poco ahí en el proceso que hicieron también en, el ICT estaba haciendo un proceso en la Cruz de planificación, ¿verdad? Y era a nivel de cantón, sí, un poco complejo porque se trataba de que fuera muy rápido, ¿verdad? Entonces yo siempre me quedé como con la duda de que no se consultó a todos los actores, pero, y también había que cumplir con fechas, entonces era como muy rápido, ¿verdad? No sé, pero bueno, ahí sale pues el documento también, ¿verdad? Ok, proceso. Bueno, yo creo que de todas las experiencias aprendemos, ¿verdad? No necesariamente los procesos de planificación tienen que ser tan acelerados porque usualmente más bien los procesos de consulta son un poco pausados justamente para que la participación sea un poco más amplia, pero ahorita vamos a ver justamente un poco sobre, sobre el proceso y lo que implica. Muchísimas gracias, Rebeca. Yoleni, tenemos a don Fernando con la mano levantada que nos quiere hacer una consulta. Adelante, don Fernando. Tal vez, tal vez más como un comentario, Yoleni. Ajá. Y es que, ¿cómo se llama? Nosotros hemos tenido oportunidad de participar en partes, podría decir, como si esto fuera un rompecabezas y participar en algunas, en algunas de los momentos en que se ha hecho planificación turística a nivel del territorio. Ajá. 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 Pero siempre en algún momento con la Agencia para el Desarrollo de la Zona Norte, en algunos momentos con el mismo, en algunas reuniones, cuando se nos invitó, muy pocas veces, por cierto, a la gente de, con la gente del Consejo Territorial Norte-Norte, pero siempre nos quedó ese sabor de que eran consultas muy específicas y no las veía uno, no pudimos sentir que quedó amarrado algo, ¿me entiende? Y yo creo que eso, y para mí, la charla de hoy lo que quiero es oír y aprender un poco y tener más claro, sí he leído mucho información adicional de otros momentos y de otras gentes que hablan de planificación turística territorial y la importancia que tiene de llevar todos esos procesos, esos pasos, que a veces uno quisiera como, como brincárselos para llegar a lo que uno quiere, pero que no se puede, no se puede porque estamos trabajando en un proceso donde hay personas de por medio, donde somos personas las que estamos trabajando, no máquinas, entonces tiene que, tiene necesariamente uno que acomodarse ese proceso, sin embargo, para mí va a ser muy esclarecedor mucho de lo que usted me diga hoy a mí y a todos, pero a mí, porque como le digo, me han invitado a actividades de planificación turística y yo he sentido que son como, como pequeñas charlitas donde le sacan uno alguna información, pero no le dicen ni para qué sirven, ni en qué la van a aplicar, ni le dan luego un resultado, y entonces se queda uno como en el aire. Ok. Muchas gracias, don Fernando, yo creo que es muy valioso. Sí, yo creo que la, la clave, o sea, más allá de la generación de un documento de planificación que hay que generar con la contribución del aporte de los diferentes actores, es la parte de la implementación del proceso de planificación, y ahí es donde está como la, la nubulosa o el talón de Aquiles, que es, es, es difícil, pero no imposible llevar a la práctica un proceso de planificación territorial, ¿verdad? Pero eso sí, justamente lo vamos, lo vamos a ver ahorita. Perfecto, este, no sé si hay alguien más, Marlon. Por ahorita no, no veo ninguna mano levantada. Ok, bueno, perfecto. Igual, le reitero, conforme vamos avanzando, cualquier consulta, lo que se les ocurra preguntar, este, eso nos enriquece, nos es, nos esclarece a todos lo, el tema que vamos a desarrollar. Bien, entonces, bueno, en primera instancia, aquí nada más quisiera, sí, rápidamente nada más, para contextualizar sobre los procesos de planificación en el, vamos a concentrarnos obviamente en nuestros territorios, en Costa Rica, etcétera, pero sí, nada más a manera de referencia general, las experiencias de planificación en el ámbito mundial, en el campo turístico propiamente, propiamente, digamos que en Europa, digamos, los primeros países que empezaron a hacer planificación turística fue Francia y España. En el caso de Latinoamérica, bueno, y ahora otros países, lógicamente, pero al principio, digamos, de esta actividad económica fueron estos dos países, y en Latinoamérica, los primeros países que hicieron esfuerzo en esto fue Brasil, Argentina y México, y México específicamente en la parte de, en Cancún. Este, ¿por qué, por qué estos países, digamos, por qué necesariamente, digamos que no es casualidad, y es justamente porque en el caso de Europa, Francia y España son los, los países que originalmente empezaron a, cuando se empezó a generar, bueno, es una historia larga de, de cómo surgió, digamos, el turismo en Europa, etcétera, que ahorita no lo vamos a ver acá, pero con la evolución de esta actividad, España y Francia fueron los, los, los primeros dos países que empezaron a recibir turismo. Este, y hoy en día son de los principales países europeos receptores de turismo de diferentes partes del mundo. Entonces, eh, obedece justamente a que al ingreso de turistas a estos países, pues, obviamente se viola la necesidad de planificar. ¿Por qué planificar? Porque toda actividad humana, y creo que en otra charla que dimos en este espacio, hablamos de los impactos que genera toda actividad humana y económica, y como es el turismo, pues, genera impactos positivos y impactos negativos. Entonces, el tema de la planificación justamente es para prever una serie de acciones que genera una actividad económica, y que hay que mitigar o disminuir en la medida de lo posible los impactos negativos que se puedan dar. Además de que permite organizar el territorio en su conjunto, ¿verdad? Donde hablamos de territorio, ahí hablamos de las personas de esos territorios, que habitan esos territorios, pero además de las implicaciones territoriales en, 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 en espacio de uso del suelo, por ejemplo. Lo que es permitido y no permitido, por ejemplo, en, en estos espacios territoriales. En el caso, por ejemplo, de Latinoamérica, digamos, fueron experiencias, en, en, las experiencias iniciales, digamos, en el caso de Brasil, fue por, por la cooperación internacional, que en determinado momento se preocupó por la planificación del territorio turístico, entonces recibieron muchos recursos en ese sentido. En el caso de Argentina, fue desde el seno, por ejemplo, de la institucionalidad que se dio, ¿verdad? El ente rector se preocupó por este proceso de planificación. En el caso de Cancún, este, Cancún, dice, desarrolló y explotó. Explotó en el sentido de una cantidad, este, muy grande de planta turística, ¿verdad? Entonces, pues, obviamente eso trae secuelas en, en, en el recurso marino, ¿verdad? Por ejemplo, y costero, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sucede con la planificación? En el resto del mundo y nuestro país no es la excepción, que, que, que lo malo de la planificación es que empezamos a planificar, a planificar cuando ya los impactos son, eh, fuertes, ¿verdad? Y se supone que deberíamos planificar antes de que se generen los impactos, pero ese es el ideal, pero la realidad, digamos, nos orienta a otra, a otros escenarios, a otras cosas. Bueno, entonces, eh, estos países y otros del mundo, pues, siguen planificando, planificando, sin embargo, este, digamos que el destino ideal con una debida planificación y una sostenibilidad, eh, y, y hablamos del término sostenibilidad como lo hablamos en la primera charla, ¿verdad? Del ámbito ambiental, económico, social, digamos que no se ha logrado un equilibrio porque es bastante difícil, ¿verdad? Pero sí se han hecho esfuerzos importantes en ese sentido. Entonces, bueno, en todo caso, esto, más que todo, era para la parte, a, digamos, eh, de contextualización internacional. Y antes de entrar en materia propiamente de la importancia y por qué debemos de planificar, sí, aquí también quiero, eh, remontarme un poquito de antecedente de la planificación territorial en nuestro país y eso obedece a una serie de hechos históricos y una serie de hechos políticos que en que en ese tiempo no se pensaba en planificación turística territorial, pero se venían generando una serie de hechos que ayudaron o coayudaron a que se generara la planificación en determinado momento en el país, en el ámbito turístico. Hay algunas cuestiones de la historia, digamos, que nos remonta a muchos años atrás, a finales de los 1800, este, a principios del siglo pasado, por ejemplo, ¿verdad? ¿Verdad? Algunos de ellos es, por ejemplo, la construcción del Teatro Nacional, este, la inauguración del primer hotel en Costa Rica, que fue el Hotel Costa Rica, cuando se convirtió, por ejemplo, Punta Arenas como el principal destino turístico, este, Punta Arenas por excelencia, ha sido en un destino turístico más enmarcado hacia el turismo nacional, ¿verdad? Claro, está por una serie de razones, entre ellas la cercanía a la ciudad capital, este, etcétera, ¿verdad? Que el flujo de turismo es de un día ida y vuelta, o en lo mejor de los casos, si hay pernotación, etcétera. Este, otro hecho histórico importante, digamos, es este, el surgimiento de la actividad económica cafetalera, ¿verdad? Que en ese momento surgió como una actividad económica, que en su momento se dieron las exportaciones y que hoy en día, digamos, le sacamos provecho a ese producto a nivel turístico, ¿verdad? No solo a nivel de mercadear, mercadear, este, un producto, un postre, decía un profesor mío que nosotros en Costa Rica solo producíamos, exportábamos postres, que era la piña, el banano y el café, no productos de primera necesidad, que eso era una desventaja comercial, pero bueno, al final todo ese tipo de cosas, la construcción del ferrocarril al Atlántico, por ejemplo, ¿verdad? Este, se convierten en elementos que nos van enrumbando a una actividad económica que hace ya muchos años ocupa un puesto importante en la generación de divisas del país. En cuanto a los hechos políticos, por ejemplo, hoy mencionamos el INBO, ¿verdad? Que es el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, que surge de esta institución justamente para el tema de ordenamiento territorial y la planificación en general, que tiene que ver más con la parte urbana, pero tiene implicaciones también de ordenamiento territorial en la parte rural. Y estos hechos políticos nos remontan mucho a la parte de la legislación, ¿verdad? Lo que fue la ley orgánica, digamos, del ICT, cuando se creó el ICT, este, se creó también la ley sobre la zona marítimo terrestre, ¿verdad? Que si ustedes recuerdan, son 50 metros de zona pública y 150 metros que es zona concesionaria y zona inalienable, por ejemplo, ¿verdad? Se crea también la ley de parques nacionales, por ejemplo, ¿verdad? Que en ese momento se creó con una óptica, bueno, y para eso se creó, en realidad no se creó pensando en turismo. Los parques nacionales se crearon más en función del tema de la conservación y protección de los recursos naturales por las características, digamos, particulares de nuestro país. Se crearon también la ley, por ejemplo, de incentivos turísticos, ¿verdad? Que eso tiene implicaciones también en el tema de un desarrollo, digamos, de una actividad económica como esta. Este, la ley de planes reguladores también, que los planes reguladores básicamente es un instrumento de ordenamiento territorial que son, a ver, muy cuestionados o cuyos procesos son muy complejos porque los planes reguladores tocan intereses económicos, este, muy particulares. El plan regulador, ¿verdad? Que tienen que liderar esos procesos, los gobiernos locales, las municipalidades, que es donde se delimita en qué zona del cantón, por ejemplo, va la parte industrial, en qué zona del cantón va la parte agrícola, en qué zona del cantón la parte residencial, etcétera, etcétera. Pero esos planes reguladores se crean en momentos en que ya esa comunidad o ese cantón ya está construido, es decir, ya hay una zona agrícola, ya hay una zona industrial, etcétera. Pero si va a regular que por temas de uso de la tierra, del espacio, etcétera, hay que reorganizar y pasar una zona económica a otra por X característica, ahí sin duda alguna es muy sensible el tema porque por ese tema económico. Entonces, los planes reguladores tienen que tener todas las municipalidades, sin embargo, hoy en día el tema de la tramitología y el plan regulador es un proceso de planificación consultada con los diferentes actores locales, pero el proceso burocrático depende de dónde esté ese cantón, ¿verdad? Tiene que ir el plan regulador aprobado por la comunidad o por el cantón, digamos, por las fuerzas vivas, pero también tiene que irse a consulta, en algunos casos a limbo, en otros casos tiene que ir al SINAC, al sistema de conservación, depende de dónde esté ubicado, y a acueductos alcantarillados, hay nacientes de agua, es sumamente complejo, entonces se quedan muchos en el camino, ¿verdad? Y entonces hay plan reguladores que pueden tener décadas de estar en proceso y no están aprobados. Eso es muy complejo, pero bueno, entonces, aquí es que toda esta cuestión histórica y política, como les decía al principio, no se pensó en planificar el turismo en su momento, sino que obedece a todo un proceso que nos ayuda, digamos, a ordenar todo este sistema o esta actividad económica. Bien, la planificación territorial tiene que tomar en cuenta, perdón, varios aspectos. Uno, que su eje, su eje fundamental es ordenamiento. Si vamos a planificar es para ordenar el territorio, y si vamos a ordenar el territorio, en este caso, no es solo es para ordenar el territorio en una actividad económica específica como es el turismo. Sin embargo, si vamos a hacer una planificación territorial turística, a pesar de que es nuestro primer, principal eje de atención, el turismo, no podemos desvincularlo de otras actividades económicas del cantón. Entonces, si vamos a hacer un proceso de consulta, tenemos que llamar a las organizaciones comunales y a todos los diferentes actores. ¿Por qué razón? No solo vamos a consultar a las personas empresarias de turismo o a las instituciones vinculadas con turismo. Porque, si bien es cierto, ellos son los principales en el sentido de que son los que están en actividad, pero no son los únicos porque tenemos muchos actores locales que se vinculan de forma indirecta a esta actividad económica. Entonces, también tienen que tener voz sobre su percepción del desarrollo de esta actividad a nivel cantonal. Entonces, hay que invitar a otras cámaras, organizaciones de otras actividades económicas, por ejemplo, a todas las fuerzas vivas que llamamos a nivel local. Porque la voz y este proceso tienen que ser, o sea, la clave del éxito es que este proceso sea consultado con los diferentes actores locales y lo más importante es que sea consensuado, es decir, que todos estén de acuerdo en ese producto final. Porque cuando llega algún ente externo a facilitar ese proceso de planificación, queda un documento, pero la implementación de ese documento de planificación queda en manos de los actores locales. Entonces, es muy importante que ahí quede plasmado el sentir de esos actores locales sobre el desarrollo de esta actividad económica. Entonces, es fundamental los procesos de planificación y creo que era Rebeca que mencionaba lo del tema del tiempo, una experiencia que recientemente ella participó, donde fue muy corto o muy acelerado, ¿verdad? Eso en principio no debería ser. Esto tiene un costo, obviamente, porque tienen que haber las personas que van a liderar este proceso, implica convocatorias, implica ver a dónde se hace, etcétera, etcétera. Sin embargo, el proceso no puede ser muy acelerado. El proceso debe ser pausado, el mismo territorio lo debe de planificar y decir, bueno, este mes vamos a trabajar o hacer consulta con el sector vinculado a las organizaciones locales, nada más. Por ejemplo, las, no sé, las organizaciones de desarrollo, estos. La otra semana vamos a hacer la consulta con solo el sector de turismo. la otra semana vamos a hacer la consulta con la Cámara de Comercio o se hace plenarias con todos los involucrados, representantes, etcétera. Entonces, no es un proceso, aunque sea un cantón pequeño, siempre hay una serie de actores en todos los procesos, definitivamente, que no pueden ser tan cortos en el tiempo, ¿verdad? Por las implicaciones. Y a solo un sector, digamos, a solo la gente de comercio y servicios, por ejemplo, incluso no se le puede consultar una vez. Hay veces que varias veces porque hay que también validar la información que se genera en primera instancia. Entonces, los procesos no son tan cortos. Algunos aspectos a considerar para planificar un destino. Hay muchos y hay diferentes metodologías. Lo que yo les voy a dar hoy, por lo menos, son algunas referencias al respecto. Uno es la oferta y la demanda. Ojalá se tengan inventarios en esos cantones o vecinos turísticos donde se va a planificar el turismo territorialmente. Hay que tener inventariado la oferta y el perfil, al menos, o los segmentos de mercado o la demanda que llega a cada uno de estos lugares. Por varias razones. Porque el desarrollo tiene que ir de planificación en función de lo existente, de lo que se tiene en oferta y en planta turística, las características, las condiciones y hacer un balance y un análisis de lo que nosotros tenemos y del flujo de visitantes que está llegando y si realmente esa oferta está obedeciendo a las condiciones, requerimientos que los turistas están demandando. Otro aspecto importante es unos aspectos económicos, es decir, las diferentes actividades económicas que les decía antes. No solo, aunque sea un plan territorial turístico, igual tenemos que consultar a las otras actividades económicas, por ejemplo, la parte agropecuaria importantísima que al final se vuelve también dentro del producto de turismo rural comunitario y rural como tal, parte de los productos turísticos también, ¿verdad? Si estamos hablando de fincas integrales, actividades temáticas, muchas están vinculadas con la parte agropecuaria, por ejemplo. Igual, se tiene que consultar a los que no estén vinculados del todo directamente, pero sí, de alguna forma, se vincula con el de parte indirecta. El uso del suelo importantísimo, aquí hay que acudir a estudios que se hayan hecho del uso del suelo, es decir, no podemos planificar todo un desarrollo turístico, ¿verdad? Si no sabemos en qué condiciones está toda esa parte delineada de lo que se pueda usar para una cosa o para otra. Y esa información la tiene que suministrar evidentemente las municipalidades. Infraestructura, ¿qué tipo de infraestructura? Pública y privada, ¿verdad? Y aquí en la parte infraestructura también vial, ¿verdad? Que es muy importante, cuáles son las condiciones, el tema de la conectividad vial, etcétera. En infraestructura pública, todo lo que son servicios, el tema de salud, el tema de educación, etcétera, etcétera. Recursos naturales y culturales, sin duda alguna, obviamente fundamental que forman parte de los productos turísticos que se ofrecen, el tema de seguridad, que yo creo que hoy en día se vuelve un eje transversal de todos estos procesos de consulta porque lamentablemente es un tema no solo de seguridad civil, sino un tema también del tema de seguridad de otros agentes, como el tema, por ejemplo, el narcotráfico y todo ese tipo de cosas que lamentablemente ya estamos muy, casi que invadidos en las diferentes partes del país, especialmente también en zonas costeras, fronterizas, digamos que son como la parte más vulnerable hacia ese tipo de cosas y que lamentablemente nos está afectando esta actividad económica. Don Fernando, que veo que ahí levantó la mano. Sí, una pregunta allí. Siempre cuando hablamos de planta turística y de infraestructura turística, yo he leído en diferentes trabajos que veo que ahí pareciera lo mismo, pero hay una pequeña gran diferencia y usted acaba de mencionar que en infraestructura hay que tener o contemplar o contemplar la pública que tienen que ser los servicios de educación, de salud, la privada y también la vial. En planta turística a veces confundimos que nosotros tenemos planta turística porque son unos hoteles y unos cuantos restaurantes, algunas sodas. En algunos momentos cuando, como en el caso nuestro, empezamos a hablar de una ruta turística aquí en esta zona, pues, una de las cosas que, por lo menos hablando de lo que dicen en México, que hay que tener muy claro que una ruta debe tener las dos cosas, planta turística e infraestructura turística y superestructura, que esa parte no me quedó muy clara, pero lo importante es que no solo pueda decir uno, sí, aquí hay un lugar para dormir, un lugar para comer, debe haber un supermercado, debe haber una farmacia, debe haber una estación de servicio, deberían haber talleres de mecánica rápida, debería haber buses para los que no andan carro y les gusta mochilear y debería haber una buena carretera y una buena señalización, es decir, realmente cuando se habla de planificación yo creo que son un montón de cosas y entonces aquí viene la parte, ok, ¿qué le toca a una municipalidad para impulsar el destino? ¿Qué nos toca a nosotros en el caso del sector privado desde las cámaras, desde nuestras empresas y qué le toca al gobierno también para impulsar este trabajo, esta planificación, ¿verdad? Exacto, gracias. Sí, digamos cuando en turismo se habla de infraestructura turística y también de superestructura, digamos la superestructura es parte de lo que les mencionaba acá, infraestructura que tiene que ver con carreteras, tiene que ver con instituciones que yo hablaba ahí, públicos, por ejemplo, ¿verdad? Con de servicios que hablaba de salud, de educación, pero otra vez otras instituciones vinculadas con el tema de agua, con el tema de energía que la necesitamos para el turismo, para la prestación de servicios, entonces la superestructura turística es como lo más macro, digamos, de todo lo que requiere la prestación del servicio para poderlo dar, ¿verdad? Necesitamos de salud que usted mencionaba, por ejemplo, necesitamos la parte de gasolineras, necesitamos los servicios públicos, etcétera, etcétera. Y ahí donde yo menciono oferta, que yo lo unía y con, bueno, oferta y demanda, digamos, porque eso implica como un estudio, un análisis, pero cuando hablamos de planta turística, entonces si nos referimos específicamente a esa parte de donde está la parte de infraestructura propiamente de los hoteles, de los restaurantes o la infraestructura, por ejemplo, que haya un parque nacional, ¿verdad? El tema de accesibilidad y que si hay un lugar para tomar café en ese parque nacional y que si hay una parte mirador, eso se convierte en parte de la infraestructura turística. Entonces, la superestructura es todo, todo, todo lo macro que se requiere para la prestación del servicio. Y lo de las municipalidades ahorita lo vamos a ver un poco más más adelante donde vamos a hablar un poco más de los actores. Esto, digamos, en términos generales son como los aspectos digamos para considerar, es decir, son como los insumos y elementos que tenemos que analizar para poder desarrollar un proceso de planificación. Aquí viene un ejemplo. Al principio les decía hay diferentes metodologías, diferentes formas de hacerlo, depende de quién facilite los procesos, pues así se acomoda un poco al gusto del cliente como se dice popularmente. En principio, ¿qué es lo que hay que hacer? El primer, primer paso que no lo puse ahí pero lo mencioné anteriormente es definir una estrategia de convocatoria de los actores locales. Obviamente que no puede ser un evento masivo porque la construcción de eso pues es un poco compleja, mucha discusión, mucho análisis, entonces no son eventos así de un montón de gente pero sí al menos representantes de los gremios, de las organizaciones, etcétera, ¿verdad? La municipalidad que mencionaba don Fernando es fundamental, la municipalidad es el ente que debe liderar digamos o que tener un rol protagónico en este proceso, en estos procesos de planificación. ¿Por qué? Porque la municipalidad creo que cuando en la primera charla lo mencionaba no debe limitarse a sólo cobrar los impuestos o sólo a dar permisos de construcción o sólo a recolectar los residuos sólidos. Esos tres son unas funciones fundamentales de la municipalidad sin duda alguna, ¿verdad? Pero como gobierno local tiene la potestad de elaborar e implementar una serie de políticas de desarrollo. pocas veces se hace lamentablemente porque puede ser que tal vez la se elabore pero no la se implemente. Entonces, a nivel de desarrollo y de planificación juegan un papel fundamental. Entonces, tiene que ser uno de los actores que indispensablemente tiene que estar en este proceso. Bien, ¿qué es lo que se hace primero? Una contextualización ¿verdad? Un poco y esa contextualización es ojalá un diagnóstico previo, tener es lo que hablábamos anteriormente digamos de un inventario de la oferta turística de la planta turística de los atractivos tanto culturales como naturales para ver qué es lo que está generando qué es lo que está ofreciendo más bien ese lugar o ese destino o ese cantón. A eso me refiero ahí un poco como el antecedente que me dé ese insumo para poder contextualizar cómo vamos a planificar el desarrollo de ese territorio ¿verdad? Entonces, definimos objetivos se definen actividades y es fundamental hacer un FODA que tal vez muchos de ustedes han estado en esos procesos que el FODA es una herramienta que para mí es una radiografía o una fotografía de cómo nos encontramos a nivel cantonal y el FODA es definir las fortalezas las oportunidades debilidades y amenazas de ese destino turístico o de ese cantón dos de esos elementos son propiamente internos y otros externos en el caso de las fortalezas y debilidades son todos los elementos internos del cantón en este caso porque puede ser de la empresa pero en este momento vamos a trabajar un proceso digamos cantonal entonces es definir qué es lo que tiene favorablemente ese cantón y cuáles son las debilidades y cosas que hay que mejorar pero está lo externo que son las oportunidades y las amenazas y las oportunidades es no sé que tienen promoción internacional o que el ente rector les ayuda con eso este que tiene posibilidades de inversión verdad o que la cooperación internacional les ayude con proyectos de desarrollo etcétera y las amenazas sí son las cosas que algunas de ellas no están al alcance del control de todos por ejemplo la pandemia si alguna fue una amenaza inesperada y que arrasó con todo esto verdad lo que ya sabemos otra amenaza puede ser un tema climático otra amenaza puede ser un problema de bueno que no se ha dado en bendita la hora en nuestro país de una guerra por ejemplo verdad que si hay una inundación pues es una amenaza porque simplemente los turistas no van a ir a visitar ni van a arriesgarse si ese cantón está inundado entonces con las amenazas algunas de estas hay algún nivel de control pero muchas de ellas no verdad entonces la contextualización es eso es qué es lo que tenemos y cómo estamos en este momento es todo ese análisis y ese análisis se hace a través de talleres de consultas con los diferentes actores que hemos mencionado anteriormente otro paso que hay que dar son estudios aquí diferente tipo de estudios o de análisis o de documentación que existan o que hayan que hacer a nivel ambiental ahí mencionamos a nivel económico sociocultural etcétera puede que ya universidades instituciones hayan hecho o hayan avanzado en alguna de estas cosas y ya nos sirve de diagnóstico y nos sirve para este contexto si no se ha hecho es importante hacerlos ahora algunos lugares requiere de un estudio a profundidad otros tal vez sea algún sondeo que hay que hacer algún análisis rápido si estamos cerca de un área protegida por ejemplo o de un parque nacional o de un refugio etcétera el tema de del flujo de visitantes o de del manejo que se tenga que dar de esos lugares porque hay acceso a la visitación de turistas pues hay que hay que manejarlo de forma adecuada ahí tengo a Gerardo que sea si gusta puede hablar adelante Gerardo puede abrir el micrófono por nosotros buenas noches mi nombre es Gerardo que esada de la cámara de turismo del rincón de la vieja y nosotros tuvimos que entrar en algo así a la hora que bueno tenemos un volcán activo y tuvimos que identificar todo este trabajo para poder poder ir haciendo todo el plan de prevención y todo esto de parte de la cámara y la comisión local de emergencia para poder hacer una zona turística con un volcán activo pero tomar todas las prevenciones del caso para poder disfrutar de un turismo en cataratas que son cauces del volcán y cosas así entonces en esto hemos aprendido bastante de que verdaderamente es una gran necesidad el poder trabajar de la mano de las universidades hasta para poder identificar productos o destinos que pueden ser visitados pero con esta y esta reglamentación que ellos mismos nos están ayudando a hacer esos estudios para poder calificar desde una catarata de bajo riesgo mediano o alto riesgo entonces es una evidencia que nosotros estamos llevando como cámara de turismo y como comunidad de que es algo bonito el prepararse es lento el camino pero es una manera segura de poder llegar a hacer un turismo seguro dentro de nuestras comunidades excelente don Gerardo muchísimas gracias por su aporte porque yo creo que si es importante rescatar cuando hablamos de estudios hay veces que nos echamos un poquito para atrás porque implican recursos humanos implican pagar ¿verdad? honorarios etcétera pero en buena hora que don Gerardo nos menciona estos aportes digamos que tienen de universidades porque es el recurso humano de una universidad que aquí es un ganar ganar ¿verdad? que a las universidades les funciona y les sirve porque parte de los procesos de investigación etcétera y a la comunidad pues le queda la información que le da digamos una orientación de cómo hay que trabajarlo ese destino ¿verdad? no sé si quería aportar algo más don Gerardo perdón no, no, no está bien era más que todo un comentario que es parte era un comentario únicamente de lo que nosotros hemos tenido que ir desarrollando que nos detuvo un poco en el proceso pero ganamos porque cuando ellos nos entreguen un mapeo digamos de las cataratas de los tipos de riesgo y los estudios de tipos de roca y estudios volcánicos de lo que está sucediendo en las paredes de cataratas y todo eso vamos a ganar mucho porque ese es un historial importantísimo para poderlo mostrar al mundo ¿verdad? es parte de un proceso ese era el tipo de comentario mío gracias perfecto muchísimas gracias de verdad todos esos comentarios son sumamente valiosos la ventaja acá que es que digamos las universidades tienen como un abanico de posibilidades de investigación en diversos temas en la parte social en la parte cultural en la parte antropológica en la parte económica en la parte ambiental y en cosas muy específicas ¿verdad? entonces yo creo que ahí es importante sacarle provecho justamente a esos recursos existentes en las universidades otro aspecto importante es el tema de legislación que yo creo que no podemos este país es un país con muchísimas leyes lamentablemente no todas se implementan como se debería de hacer no sé si faltan más leyes o más bien preocuparse más por la implementación pero bueno de lo existente bueno si estamos cerca de una zona costera pues tenemos que remitirnos a la ley de zona marítimo terrestre por ejemplo si estamos cerca como les decía antes de un parque nacional pues tenemos que someternos o consultar la ley de vida silvestre por ejemplo si estamos en un territorio indígena pues obviamente tenemos que referirnos y consultarnos es un marco de referencia importantísimo de cómo tenemos de trabajar y con el tema de turismo yo creo que es bastante importante en el tema de nuestros territorios o pueblos originarios cómo se va a planificar ahí la actividad turística verdad qué es de ese recurso cultural valioso que tenemos que se puede aprovechar turísticamente y qué de ese recurso cultural valioso es muy interno de esas comunidades entonces ahí tenemos que informarnos muy bien con respecto al tema de la legislación lo que les decía los inventarios de la oferta turística si no lo tenemos para el tema de contextualización en el primer punto pues lo desarrollamos en el proceso y ahí vamos alimentando en la igual manera del análisis de la demanda con el análisis de la demanda pues hay estadísticas institucionales que nos pueden remitir de alguna manera a analizar la demanda y recuperar recuperar información de los empresarios para conocer un poco más en detalle el perfil de los turistas que nos están visitando esto para qué para tomar decisiones sobre la orientación que hay que darle al destino turístico ahora a donde me refiero con el tema de la demanda es fundamental en el sentido de ver si desde las unidades productivas o de las empresas se están a ver orientando los gustos y preferencias de este segmento de mercado pero no necesariamente tenemos que hacer una reorientación como destino simplemente por la demanda tenemos que hacer una reorientación o planificación del destino en función de lo que quieren sus propios pobladores sobre el desarrollo de ese destino turístico ahí quien marca la cancha en ese sentido no es los visitantes no es los turistas sino son los pobladores locales son los que definen el destino que se quiere desarrollar ahí análisis político institucional importantísimo que juegan un rol muy importante porque algunas de las políticas existentes sean turísticas o de otra índole vinculada indirectamente con el turismo son trascendestales también en este proceso qué es lo que se puede hacer qué no es lo que se puede hacer y finalmente qué es lo que se define se definen las estrategias y un plan de acción de seguimiento ¿verdad? entonces hay toda una contextualización hay análisis ¿verdad? hay un estudio sobre la radiografía que les decía al principio de situación pero aquí al final qué es lo que vamos a producir una serie de estrategias y plan de acción y el plan de acción es lo que ya se va a implementar territorialmente donde hay roles de los diferentes actores locales don Fernando creo que levantó la mano bueno yo es que quiero preguntar pero yo sé que si hay más personas me corta el chilín rín ahí compañero miren Joleni qué interesante esto porque sin sin haber pensado en este proceso como usted lo acaba de hacer en cuadros con ese seguimiento le voy a contar algo muy simpático la mayoría de los que estamos escuchando y participando de esta charla y pertenecemos al destino Ruta Norte o el destino Los Cuatro Cantones precisamente empezamos estas reuniones y estas actividades siguiendo más o menos este orden le cuento que empezamos a reunirnos lanzamos la idea las municipalidades estuvieron invitadas se invitó al ministro de turismo de ese momento incluso algunos diputados fueron a pasear pero no nos hicieron mucho pero igual se les invitó y al final las siguientes reuniones recuerdo en Upala empezamos por allí se hizo ese FODA hicimos un FODA cantonal uno por cada cantón Huatuzo Los Chiles Upala y La Cruz y luego en La Cruz precisamente con apoyo incluso también de los mismos alcaldes que estuvieron se hizo un FODA regional que más o menos vino todavía a clarificar más esta información fíjate que en estudios ambientales económicos y culturales desde el 2013 esta región está inundada de estudios que han hecho diferentes universidades y que es material que lo han hecho y que no se ha aprovechado y que ahí está como un como un banco de datos algunas cosas han cambiado pero la verdad es que la mayoría no han cambiado mucho el planteamiento original y si habría que poner algunos cuadros algunas cositas pequeñas que hay que cambiar la mayoría mantienen información de primera mano que sirve precisamente como material de insumo para esto en la legislación el inventario turístico salió de estos mismos FODA también de cada cantón tenemos una lista de cada cámara incluso de cada territorio donde hay una lista básica de los inventarios que ellos tienen y algunos de los productos que tienen y ahí cuando usted habla de análisis de demanda ahí es donde nosotros empezamos a mirar algo muy simpático ok tenemos este espacio turístico con más de 50 atractivos de jerarquías 4 y 5 de las mejores y por eso nos usan desde La Fortuna desde Guanacaste y desde otros lugares porque aquí están esos atractivos eso no hay que inventarlos un parque nacional una catarata un volcán no se inventa un sendero en la montaña no se inventa ahí está o está o no está esos bosques secos allá en la cruz el mar las 18 playas 12 que se usan eso no se lo brinca a uno los malecos allí en la comunidad maleco es todo historia es decir es parte de una oferta que ya existe pero que como siempre nosotros los hijos que trabajamos a la chocha mocha cada uno por su lado y hasta este momento hace un poco más de un año empezamos como pensar bueno juntémonos y hablemos de esto en conjunto como un destino y aquí viene el análisis político institucional aquí es donde nos falta y donde necesitamos el apoyo de ustedes o vamos ya armando esto con ustedes en las universidades y en la universidad de la UNED especialmente y para manejar este tema el análisis político porque se creó incluso una comisión de política pública no es política herida política pública donde hay temas fundamentales transversales no sé cómo llamarlo pero que son que lo necesitamos todos hablo de infraestructura vial todos necesitamos un buen camino si yo le estoy diciendo a usted venga a pasear a nuestro territorio lo primero que espero lo que esperará a usted es encontrarse un camino y una señalización apropiada para llegar a donde quiere llegar pero también tienen que haber esos otros apoyos tiene que haber una buena conectividad porque resulta que nosotros estamos vendiendo naturaleza y a la gente le encanta venir y meterse en una montaña hacerse baños de montaña ver monos ver pájaros sentarse en un bote pero a nadie le gusta estar desconectado apenas llegan de regreso o apenas llegan a su hotel apenas se montan en el bus quieren tener internet para avisarle a la gente y para contarle a sus amigos dónde están y todo lo que vieron entonces si necesitamos para estos estudios ahorita mismo tenemos problemas algunos compañeros porque estamos jugando ahí con el 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 restante del del teléfono y otros jugando allí a malabares moviendo el teléfono para diferentes lugares para no perder la señal esta conectividad no puede seguir no podemos seguir jugando de casita con esto esto es fundamental si no tenemos conectividad ni podemos nosotros calificar y sobre calificar nuestro recurso humano que es muy importante para un mejor para una mejor calidad de servicios sino también para conectarnos si una persona me dice a mí mire yo aquí no puedo facturar no tengo señal para hacer una factura electrónica cómo cómo vamos a esperar nosotros que nos llegue una empresa grande si no tenemos cómo facturar si no tenemos cómo hacer que nos miren en otro país esto está sentada allá en su casa mirando para Costa Rica porque viene para acá y no puede vernos porque porque no hay señal para nosotros y no puede llamarnos para preguntar o para reservar y lo más importante no puede pagar en línea porque no tenemos a veces ese servicio disponible entonces ahí es donde como dice usted a lo interno nos faltan un montón de cosas si queremos atraer gente sí atraer gente quizás es lo más fácil porque tenemos los recursos para enseñar a la gente y convencerla de que está muy bonito para que vengan el asunto es a lo interno a nosotros y esto es una cosa un mea culpa que cada uno tiene que revisar tenemos que ver cuál es la capacidad de nuestro negocio y de nuestra cámara y de nuestra comunidad cómo estamos realmente porque si no yo la voy a traer a usted yo Lenny contándole cantos de sirena cantándole cantos de sirena y cuando usted llega aquí se encuentra que la realidad es otra y entonces no solo se va a ir decepcionada y va a sentir que perdió su tiempo y su dinero sino que no nos va a recomendar y aquí lo que se trata es de formar un destino un destino nuevo un destino que tiene todas las características necesarias para atraer no solo turismo nacional sino también internacional entonces aquí es donde estas charlas y esta información que usted nos dice y que ustedes nos ayudan a ir como cuadrando más y porque a veces es cierto uno quiere correr uno quiere y hay gente que nos pregunta a mí me preguntan compañeros de la cámara pero ¿cuándo va a empezar a venir la gente? ok yo voy a esta charla pero ¿y cuándo van a empezar a llegar los clientes? ¿cuándo los buses se van a parar al frente donde nosotros? es que hay un proceso no se puede así no es como funciona esta carajada entonces ahí es donde yo creo que es importante que usted haga mucho énfasis en esto hay procesos que no nos podemos brincar y hay procesos donde todos tenemos que apoyar y ya me callo porque si no me voy a emocionar y no voy a dejar a nadie hablar muchísimas gracias don Fernando no se preocupe yo creo que son aportes importantes de que de todo de todo esto aprendemos una cuestión clave y es también la desarticulación en buena hora que lo menciona ¿verdad? que hay muchos esfuerzos que hay muchos documentos que generan instituciones universidades etcétera y que los recursos los tienen es decir como usted mencionaba yo creo que son muy importantes o sea los recursos naturales ustedes lo tienen la parte cultural ustedes la tienen cada rincón de este país o cada destino hay algo hay algo siempre que mostrar hay algo que enseñar por grande o pequeño o independientemente de la jerarquía turística que se le haya denominado es importante ¿verdad? entonces y es relevante ¿qué tanta relevancia tiene? ahí es donde juega un rol muy importante la articulación de esfuerzos uno que es el último punto que les mencionaba aquí y ahí tengo dos con la mano levantada ya les voy a dar la palabra que donde definimos al final de todo este proceso de planificación donde definimos estrategias y un plan de acción y una serie de responsables ahí tienen que realmente poner plazos específicos pero tiene que haber un grupo de personas o una comisión ejecutando y supervisando y dando seguimiento a que ellos ellos se vayan porque es una lástima que en un proceso de consulta y una cuestión consensuada se quede en un papel y no se puede implementar y ¿quiénes son los más interesados en que todos estos procesos se implementen? ese sector privado no necesariamente el sector público bueno puede ser que el ICT lógicamente como interrector de esa actividad pero el ICT el AIA lo necesitamos si lo necesitamos pero ellos no son los más interesados que esto se desarrolle son los principales actores corresponsables de este proceso de que se ejecute es el sector privado y zonas de empresas y las cámaras de turismo así que los procesos de seguimiento de implementación de esto las cámaras de turismo juegan un papel fundamental yo sé que son procesos organizativos muy complejos tienen picos altos y picos bajos hay todo tipo de liderazgo en a ver en la en los mejores escenarios hay liderazgos democráticos en otros escenarios no conozco en detalle lo de ustedes estoy hablando digamos como en procesos así muy generalizados en en otros casos y que es muy a ver muy común es que los liderazgos se concentran en una o dos personas de las juntas directivas entonces hay un desgaste de estos líderes y las demás socios empiezan a hablar pero no participan entonces aquí aquí lo importante es tratar de involucrar en la medida lo posible a la mayor cantidad de socios de esa cámara para que asuman responsabilidades esto es una corresponsabilidad es algo compartido no es competencia solo de la junta directiva o el presidente o presidenta de una organización de turismo es de todos los empresarios es de todo el sector para que esto realmente se lleve a cabo otra cosa importante que mencionaba don Fernando ahora es del proceso y los procesos son algunos cortos y algunos largos y si todavía estamos tratando de posicionar un destino turístico y todavía no llega la cantidad de turistas que digamos que sea lo ideal es porque hay que darlo a conocer y hay que trabajarlo y eso lleva tiempo ¿cuánto tiempo? es muy relativo ¿verdad? porque depende del esfuerzo y de la articulación que se haga a nivel local para poder potenciar un consejo en estos procesos es aprovecharse de las coyunturas institucionales y políticas de un momento específico para tocar puertas ¿verdad? por ejemplo ahorita hay cambio de gobierno recién el día de ayer se nombró por ejemplo al jerarca del ICT les comento que por lo menos a nivel institucional hay un buen ambiente y muy agradable digamos la aceptación de que se nombrara a don William porque es una persona que conoce la institución desde adentro porque trabajó ahí pero además también fue de Canatur entonces conoce bastante el sector y en principio está su línea de trabajo también va a ser apoyar a las pequeñas y medianas empresas lamentablemente que tengan estas coyunturas políticas no va a depender solo del jerarca sino también de las directrices del presidente de la república pero bueno la cuestión es que si por ejemplo a nivel regional dicen no es que el ICT aquí aquí ya pues vamos a la institución local y vemos a ver a cuál funcionario hay que tocarle la puerta para hacer valer y escuchar digamos las peticiones a nivel local entonces uno la parte de articulación es importantísimo el tema de conectividad sí por supuesto es fundamental no podemos el turismo no se puede trabajar como decimos entre comillas como una pulpería como que al día no 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 hay que trabajarlo de manera integral y muy colectiva y con el tema de la conectividad o se tiene o no se tiene y si se tiene es una ventaja ya ni siquiera competitiva ni comparativa es algo indispensable ¿verdad? entonces eso es muy importante a rescatar habían me pareció que había otras personas que levantaron la mano Marlon o fue o fue no por acá no ok ok perdón es que cuando estaba por ahí bueno entonces esto a grandes rasgos es un poco el proceso ¿verdad? ¿cuánto dura este proceso en una comunidad? es muy relativo los mismos actores locales van a ir marcando el proceso si es alguien externo que va a facilitar el proceso dice bueno tenemos seis meses para trabajar esto tenemos tres meses para trabajar en esto se puede acomodar estos estos no son procesos tampoco escritos en piedra es decir se pueden planificar para que duren tres meses un proceso cinco o seis meses pero si en el en el en el camino hay que durar un poquito más porque requiere más análisis requiere más consulta o hay que hacer un estudio pues se ajustan los tiempos ¿verdad? lo importante es que el producto final salga en función y en beneficio de del del propósito que se tiene que se tiene de eso de tener un desarrollo turístico adecuado porque se va a hacer de manera planificada algunos otros aspectos a considerar del proceso son el tipo de inversiones públicas y privadas que se dan la capacitación y la calidad fundamental la gestión de los procesos organizativos locales y el crecimiento en planta turística esto de la inversión pública y privada es fundamental que si no hay un a ver un un centro de salud y es necesario gestionarlo para los pobladores locales y para los visitantes pues hay que hacerlo y hay que abocar esfuerzos en el tema de salud o sea hay que abocar esfuerzos en otra cosa este esa parte de inversión y el tipo de inversión no la define el gobierno local solito verdad no quien la define si consideran que a ver que el espacio físico y las condiciones de la localidad o del destino se puede aperturar a no solo obviamente la inversión local que puede ser de pequeña mediana empresa pero que dicen bueno se puede atraer inversión de mayor tamaño que genere empleo o que genere este promoción internacional eso no lo define el consejo municipal eso lo tienen que definir ustedes ustedes como comunidad como sector privado entonces el tipo de inversión que va a ese destino turístico y por eso se está planificando eso lo definen de forma consensuada eso es importantísimo una vez estuve en una municipalidad que casi se me bueno se me paró el pelo el susto pero uno de los principales tomadores de decisiones de esa municipalidad dijo aquí quien viene a definir el desarrollo turístico es el inversionista y esto es un pecado absoluto que jamás se le puede dejar en manos de los inversionistas el destino de un desarrollo turístico jamás de la vida son los pobladores locales los que tienen que definir bien el tema de calidad y capacitación es un proceso continuo incansable desde la parte muy básica muy técnica hasta lo más este digamos elevado depende de los procesos que se ha llevado la calidad es un proceso que no se acaba siempre hay que estar en continuo fiscalización en continuo mejoramiento en continuo actualización en todos los procesos de capacitación son constantes entonces sin duda alguna dentro de la parte operativa de este plan de planificación tiene que ir contemplado ese tipo de cosas gestión de procesos organizativos es aprovechar esa coyuntura de planificación para este ver qué aporte pueden dar no solo las cámaras de turismo que claramente tienen un rol fundamental en estos procesos sino las otras actores locales las otras organizaciones que les reitero no necesariamente tienen que estar del todo vinculadas directamente con el turismo puede ser de forma indirecta pero que puedan hacer un aporte muy importante por ejemplo si hay que hacer la mejora de una calle ¿verdad? pavimentarla si es una calle nacional bueno le compete al MOP pero ¿quién lo va a gestar? no lo va a ajustar la cámara de turismo tiene que gestar la municipalidad pero bueno ¿hay quién va a molestar a la municipalidad o incidir en la municipalidad para que realmente reaccione y ver con qué recursos el MOP hace eso y si es una calle cantonal pues es con presupuesto municipal entonces hay que ir a molestar a la municipalidad o incidir políticamente para decirlo de forma más elegante para que realmente se ejecuten ese tipo de acciones porque está perjudicando las condiciones de esa calle a una serie de empresarios etcétera entonces hay que aprovechar entonces no ir solito no no solo la cámara pues entonces agrupe con otros otras organizaciones locales a ir para incidir políticamente a nivel local pero eso sí es como muy constante y el crecimiento en planta turística en otra charla dije que no era sinónimo de desarrollo turístico ojo aquí y eso tiene relación con el punto primero que era el tipo de inversión turística ok puede haber crecimiento de planta turística de forma planificada también cuando hablamos de medianas y pequeñas empresas en la parte de infraestructura usualmente no impacta mucho la parte de la belleza escénica o no va a impactar mucho en el caudal de unos ríos o etcétera etcétera cuando hablamos de inversiones de mayor tamaño si tienen implicaciones por eso es importante las decisiones que se toman en este proceso con esto quiero decir que no satanizo tampoco la inversión extranjera o de mayor tamaño porque genera empleo promoción al destino etcétera pero también tiene otras implicaciones entonces ahí es una valoración importante a considerar ustedes en destinos turísticos por ejemplo esta es esta de la información que existe con esto que sigo una siguiente es una serie de recursos de fuentes secundarias que se tienen que acudir y aprovechar que ya existen para también tomar decisiones y que me sirvan de insumo para el desarrollo territorial entonces está por ejemplo toda la parte de las unidades de planeamiento verdad que con una serie de criterios técnicos se han decidido que son siete hace unos años atrás era un poco más ahora son siete unidades de planeamiento y ahora se está trabajando fuertemente con los centros de desarrollo turístico verdad entonces en función de eso la parte institucional en el caso del ICT está planificando en centros de desarrollo turístico entonces esta información también me va a dar luces a mí para ver si dentro de mi destino turístico está eso si se puede hacer un trabajo conjunto o no se hace un trabajo conjunto lo hacemos por nuestro lado etcétera pero eso es importante en el país hay 32 centros de desarrollo turístico entonces esto nada más como referencia que hay información que nos puede servir de insumo las áreas de conservación importantísimas son 11 claramente que están en diferentes partes del país dentro de esas áreas de conservación están las los parques nacionales los refugios monumentos etcétera etcétera entonces bueno ver cuáles se ubican dentro de nuestro territorio para considerarlos e involucrar por ejemplo la parte institucional del SINAC también en estos procesos de planificación porque va a haber una implicación con el desarrollo de esa actividad económica en el destino y que si tenemos un parque nacional cerca pues obviamente tiene que haber alguna vinculación interinstitucional sin duda alguna a nivel de planificación ya más macro que lo que tenemos en el país es el plan nacional de desarrollo turístico que se hace cada cinco años que es algo muy macro que también es consultado con el sector privado organizaciones etcétera y los planes de gestión integral de destinos turísticos que se hacen en esos centros de desarrollo de destinos que les mencionaba anteriormente entonces lo que haya documental a nivel institucional aparte de estos documentos que tienen que ver con la planificación más las estadísticas más lo que se genera a nivel local de universidades etcétera hay que echarlo revisarlo estudiarlo y ver de que todo esto le podemos sacar provecho para la planificación territorial aspectos importantes a considerar en el territorio ya de alguna forma hemos dicho varios de estos aprovechar y estudiar la documentación existente independientemente de que instancia sea pero si nos sirve lo jalamos para nuestro saco conocer las experiencias de planificación de otros destinos turísticos eso es una enseñanza ver lo bueno y lo malo que ha pasado en otros destinos turísticos a nivel de planificación y considerarlo y articular esfuerzos que ya lo había mencionado antes pero aquí lo tenía escrito con los distintos actores del sector público y privado tanto para la elaboración de este proceso o diseño como para la implementación eso es fundamental cómo debe ser la planificación aquí a manera de referencia nada más algunas información que nos da la Organización Mundial del Turismo ¿verdad? que básicamente ahí se busca ciertos beneficios socioeconómicos que se reinviertan o sea la idea es que la planificación genere y dinamice también la economía local eso es muy importante además de que sea sostenible que que proteja el ambiente la cultura etcétera que la planificación debe ser global e integral ¿verdad? es decir tomar en cuenta todos los actores locales entonces lo que dijimos anteriormente no está sacado así como de la manga porque mira la Organización Mundial del Turismo justamente también la planificación la visualiza de esta manera la parte de protección la parte de sostenibilidad y el tema de los actores locales o sociales y acá este quería consultar perdón Marlon ¿cuánto tiempo llevo? es que creo que ya he hablado mucho y perdí la noción del tiempo estamos ahora a las 7 y con 22 Dios mío está bien me extendí mucho pero ok vamos ahorita esto a manera de referencia y también para ubicarnos existe una serie de tipologías y modelos de desarrollo turístico yo he venido trabajando mucho en esto que esto es producto de un autor que se ha venido y que nos da digamos como una panorámica de lo que si bien es cierto en el caso de Costa Rica digamos internacionalmente se visualiza como una un país con un modelo de turismo sostenible porque así se vende internacionalmente que todavía hay que trabajar mucho en eso pero se han hecho esfuerzos importantes al final debemos reflexionar si tenemos un solo modelo de desarrollo turístico o tenemos varios modelos de desarrollo turístico en el país ¿verdad? entonces con el tema de planificación tiene mucho que ver y está muy ligado esto aquí hay tres tipologías que es el segregado el relativamente integrado y el integrado entonces un modelo segregado son como los clúster como algunas partes digamos de cómo se ha generado el turismo por ejemplo en el caso de nuestro país en algunas partes de Buenacaste conste que no todas pero por ejemplo son turistas de clase alta media que son los que visitan ese tipo de destinos no hay ninguna relación con las comunidades genera empleo de baja calidad y aquí es importante hay algunas inversiones que generan empleo lo cual es importante pero de baja calidad ¿esto qué quiere decir? que son con los pagos mínimos en el mejor de los casos tienen seguro que debe ser así pero no ocupan generalmente puestos gerenciales sino puestos bajos dentro de esta coyuntura no hay actores locales vinculados a esa generación de turismo perdón a ese proceso este y es un proceso planificado muy rígido es lo que llamamos clúster es donde hay como un círculo por decirlo de alguna manera de ciertos tipos de empresas con ciertas características digamos de inversión pero que realmente no hay una vinculación de estas empresas con la comunidad don Fernando doña Yoleni aquí entre obispos podríamos poner un nombre para entender bien podríamos decirle papagayo para entender sí y lo dije yo no usted para que no quede ahí gracias es que yo no lo quería mencionar no pero yo sí para entendernos porque sí es lo que uno ve allí que ni siquiera puede uno arrimarse allí porque lo huelen lo pesan lo miden y todo antes de poder ni siquiera querer intentar entrar exacto muchas gracias este tipo de modelo responde a una serie de características y condiciones no actuales de hace tiempos políticas administrativas económicas etcétera hay otro modelo que es relativamente integrado que si visitan son turistas de clase media verdad con cierto nivel adquisitivo existe un nivel de relación con la comunidad no a profundidad pero sí medianamente hay mayor generación de empleo verdad y hay instituciones estatales locales que tienen cierta incidencia verdad entonces es un digamos ahí se llama relativamente integrado y tenemos el otro modelo ahorita le podemos poner nombre y apellido a esos son turistas también de clase media baja verdad algunos son visitantes de países subdesarrollados pero igual pueden ser de países desarrollados que visiten ese sector en este modelo integrado si hay una relación muy vinculante digamos de la comunidad el sector privado este y otro tipo de organizaciones como NG municipalidades actores locales etcétera verdad entonces nosotros si podemos y yo no me acuerdo si porque esto siempre lo tengo en el discurso en la otra charla que vi la primera para mí tenemos varios modelos de desarrollo turístico efectivamente en el país a pesar de que somos un territorio bastante pequeño y que hay diferente tipo de inversión extranjera que marcadamente está por el tamaño de inversión pero si hay mucha inversión extranjera y los roles son bastante diferentes digamos en buena casa tenemos inversión extranjera de mayor tamaño donde hay poca vinculación pero por ejemplo en el Caribe Sur tenemos también inversión extranjera de digamos de menor escala empresas más pequeñas lo que es Caguita Puerto Viejo por ejemplo y donde estas inversiones o esos inversionistas extranjeros si tienen una vinculación y juegan un rol muy diferente que con los otros inversionistas de la otra parte del país entonces para mí justo si tenemos digamos diferentes tipos de modelo de desarrollo turístico en ese sentido entonces esto nada más es como una referencia para tenerlo ahí en el norte y definir que también qué tipo de este modelo de desarrollo quieren ustedes en los destinos a los que pertenecen ya casi para ir finalizando tenemos los retos de la planificación turística son muchos aquí solo menciono uno es tener la capacidad de hacer un diagnóstico integral del destino que eso es muy importante este un proceso participativo y lo pongo como reto porque hay lugares donde lamentablemente no es tan participativo pero eso debe ser como una consigna verdad con espacios de foros de opinión y que sea abierta y consensuada eso es muy importante definir una visión de destino diferenciada y sólida con líneas de acciones claras y posibles de realizar es decir tenemos que tener muy claro para dónde es que vamos y en qué condiciones vamos y eso es la visión hacia futuro cómo nos visualizamos como destino turístico el plan de acción se puede llevar a la implementación creo que es el reto más importante de este proceso que no nos quede en el papel y que realmente logremos implementar lo que se fijó y las responsabilidades de cada uno de los actores y cada una de las acciones que se fijaron ahí hay que implementarlas en el corto, mediano o largo plazo que eso es muy importante depende de las prioridades ver cómo las clasificamos que se ejecutan en un año en dos años que en tres años y que en cinco años eso es muy importante pero bueno ya las personas que van a dirigir los procesos tienen que delimitar un poco eso y es indispensable considerar para los destinos turísticos el tema de la sostenibilidad o sea es un eje transversal repito digamos que la parte de sostenibilidad son tres ejes que es la parte ambiental económica y social no podemos no podemos enfocarnos solo en el ambiente tenemos que ver las dinámicas económicas como hay que dinamizarlas y más en estos tiempos por ejemplo y la implicación y los roles en la parte también social que esto de sostenibilidad está muy ligado con los objetivos de desarrollo del milenio tenemos que ir trabajando justamente por esa línea entonces son unos retos que pongo aquí que implican que están inmersos en el proceso de planificación y en la implementación bueno perdón que creo que me extendí mucho bueno esto es como así a grosso modo digamos las implicaciones de un proceso de planificación territorial hay mucho que hablar de eso y más que hablar que hacer verdad pero bueno en alguna medida espero que les haya servido de un poco de referencia o al menos de insumo para pues echar a andar algunos procesos de este tipo que sé que ya lo están trabajando doen